Bueno, León contra el Necaxa ¿Qué pasó en el último partido de la jornada 2? Entre el equipo del León El equipo de Blanco contra el Necaxa Hoy también con camiseta suplente Opa Vamos a bajar un poco el volumen que me está matando Lesionado, amigo, ya Bueno, tiro de viva para el Necaxa A ver qué pasa Centro Zulo Quedó media mordida, amigo Sí, Batagini Sí, Damián Qué jugador, Damián El ex independiente El ex argentino junior Mirá Fau Bueno, se ve que Necaxa El encargado de la pelota de Necaxa es Damián Batagini Centro atrás, Batagini Penal Penal Bien por Batagini, amigo Veníamos hablando de Batagini Muy bien Batagini Está justo, amigo de los Necaxa Qué bien que la hizo Patea, Bata Patea, Bata A ver No Gol del Necaxa que arrancaba el partido ganando 1 a 0 Chiflidos ya en el estadio de León Y qué bien que pateó Y qué bien que pateó ¿Mandó a callar? Uh, hizo la de Jalan, amigos Bueno, León A buscar el partido Claramente De local y perdiendo 1 a 0 Fau, tiro libre ¿Lo hicieron rápido? Centro Ay, era buenísima, amigo Qué buen Sí, mirá Hermoso Cuántos argentinos No sé ni quién es igual, eh Uh, este subito me gusta, eh Ay, qué bien Bueno, Necaxa absolutamente apagado En este instante Ahí está Ay, no, amigo Offside Con la rodilla, amigo La engancha Igual no valía Acción invalidada Bandera levantada No qué rima que te dice, eh Corne para León Seguí atacando El primer tiempo Cávezazo adentro Ay, boludo Mecaxa contra la espada Y la pared, eh Mecaxa arrinconado Por León Mirá vos Cuida Centro Bien por el arquero No Coro, Fau Ay, qué calor que tengo, amigo Fau, 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 Fau Sí Sí, amigo La había agarrado Para mí sí Para mí sí Porque ya la había agarrado, boludo Bien No había No valió Uribe Por favor Qué gulazo, amigo Amigo No, es un golazo, amigo Para mí el mejor gol de todos Estoy sin el ventilador Para que no se escuche en el video Qué golazo Puf Sí, golazo Bueno, no queríamos ver eso Gracias ¿Qué? ¿Van? ¿Qué? Ah Pensé que por el gol Penal No, amigo Segundo tiempo Vos no podés anular ese gol Hermano Fue un golazo Ahí está Ah O sea 1-0 en el Caxa Exacto 1-0 en el Caxa Como, amigo Grité ese gol Lo viví Todo y no valió La puta madre Esto del VAR Es una mierda Uy, lo cobró Nada Como que cobra pero nada Uy, bien Batallini Che, qué jugador Batallini, eh No ¿Qué hizo? Casi ¿Centro Batallini? Ah, no Batista Ahí está Amigo ¿Qué hace el arquero? Cabeza primero Cabeza solo Segundo, ¿qué hace el arquero? No, fue muy fuerte el cabezazo No, no Corazo, amigo Mirá, amigo Qué pedazo de movimiento ahí Tac No, muy buen cabezazo Bueno, empató el León ¿Y siguió atacando? No Uff Oludo Pero bueno, pues el León ya se metió al partido Este es el que entró Amigo Amigo, pasó nada Ahí Otra vez León No, le cansa Qué golazo Pero ¿Quién es este tipo? Mena El segundo de León El menos de cinco No, amigo Mirá el gol que hace Mena No, el gol que hace Mena Amigo Y terminó Ah, no Mena No, no El gol que hizo Mena Amigo Una locura Pero Qué jugadorazo que tiene León Poco se habla, amigo O sea En el primer tiempo Ese zurdazo También un golazo anulado Ahora este zurdazo Un golazo Necaxa La verdad que Buenos jugadores individuales Batallini Ese Batista Creo Pero Después Colectivamente Como equipo Hizo el gol Y no hizo nada más Amigo Todo el partido Fue de León Merecía victoria Para León Que suma Tres puntitos Así que nada Gente Terminamos la segunda fecha Del clausura De la Liga de México Tigres Como único puntero Así que Bueno Nos vemos en la próxima Video de reacción Dejen su like Suscríbanse Al canal Si lo están Síganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Nos vemos en el próximo video Chau chau